Se dio a conocer un vídeo que muestra el gran amor y comprensión que le puede tener su padre a su pequeña. En Bermudas, Isabella, una niña de dos años debía realizar una presentación de ballet con sus compañeras como parte de un examen final, pero al momento del acto, a la menor le entró miedo escénico y se echó a llorar y se sentó en el suelo frente a todo el público. Su padre, que se encontraba en las butacas, no dudó en subir al escenario para motivarla mientras mantenía en brazos a su otra hija de siete meses. Mostrando sus dotes artísticos, Mark Daniels comenzó a realizar intentos de pasos de ballet para que su hija lo imitará. Sin quererlo, rápidamente se robó el show y se convirtió en la estrella del espectáculo. El vídeo de la actuación se ha vuelto viral. En pocos días ha conseguido 570.465 reproducciones.